¡Ruby! 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 ¡Ven, acompáñame! ¡Deprisa! ¡Mira! ¡Rocas voladoras! ¡Es la tormenta de rocas voladoras más grande que haya visto! Hoy presentamos Regreso a Roca Colgante ¡Ahí va otra! Me pregunto cuántas hemos visto ya ¡Ah! ¡Mi perder la cuenta! ¡Seguro que es una gran tormenta de rocas voladoras! Lo es, ¿no es así? ¿Te encuentras bien, Ruby? Oh, disculpa. Es que tengo un raro presentimiento, como un recuerdo. Pero no puedo recordar si lo recuerdo o no. ¡Miren! ¡Ahí va otra enorme! ¡Oh! Creo que las rocas voladoras se fueron, Ruby. ¡Eso espero, Mordelón! ¡Eso espero! Niños, se ven cansados por estar viendo toda la noche la gran tormenta de rocas voladoras, ¿no? ¡Ah! ¡Así, así es! Bueno, creo que habrá más rocas voladoras hoy. ¡Qué bien! ¿Más rocas voladoras? Así es. Todo es parte de muchas rocas voladoras. ¿Muchas noches de rocas voladoras? ¿Eh? Así lo llaman. Y es por una buena razón. No pasa muy seguido, pero sé que va a durar. Más de una noche habrá y las rocas pasarán. Verán cómo alumbran la noche con su luz. Lo que en el cielo vean pasar, no los vaya a asustar. Lo verán, su luz van a dejar. Lo verán, en el cielo estarán. Lo verán, las rocas volarán. Nadie sabe por qué ahí están. En el cielo están. Allá están. Oigan, acabo de recordar. Recuerdo haber visto las rocas voladoras muchas noches antes. ¿En serio? Sí, era muy pequeña y vivía en el misterioso más allá. Estaba caminando, buscando a mi mamá. ¡Mami! ¡Mami! ¡Ruby! ¿Te encuentras bien? No pudo ir muy lejos. ¿Y si algo le ha sucedido? La encontraremos. ¡Ruby! ¡Mami! ¿Dónde estabas? Te estaba buscando, pero no te veía por ninguna parte. Tampoco podía encontrarte. Pero tengo una idea para que esto nunca vuelva a pasar. Es pasando el cañón solitario. Esto es Roca Colgante. Es un lugar seguro. Y si algo como esto volviera a suceder, dirígete aquí y yo haré lo mismo. ¡Ajá! ¡Así nos encontraremos! Esa noche hubo otra noche de rocas voladoras y nos quedamos juntos bajo la Roca Colgante. ¡Ahora está sucediendo de nuevo! ¡Así que debo regresar a la Roca Colgante! Ahora no, Ruby. Cuando las rocas voladoras golpean el suelo del misterioso más allá, pueden iniciar incendios. ¿Incendios? El misterioso más allá no tiene tanta agua como aquí. Y un incendio puede ser muy peligroso. Pero si hay peligro, mi familia irá a la Roca Colgante para estar a salvo. Y debo ir ahí para estar segura de que están a salvo. Eso, ser muy peligroso, Ruby. Petri tiene razón. Sí, es muy peligroso. ¡Lo es, lo es! Creo que necesito ir a pensar a mi lugar para pensar. Sé que podría ser peligroso ir. Pero nunca me sentiré bien a menos que vaya a asegurarme que mi familia está bien. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿O estoy sola? ¿O estoy sola? ¿No estás sola? No, no, no. No, no, no. ¡Docky! No debiste venir hasta este lugar tú sola. Pero no lo estoy. Fui a tu lugar para pensar y no estabas ahí. Así que seguí tu rastro con mi olfato. Debiste decirnos que te irías. Queremos ayudarte. Pero debo moverme rápido y me muevo más rápido cuando estoy sola. Ruby, es muy peligroso ir sola. Lo es, lo es. Así que iremos contigo. Pero no quiero que mis amigos sean lastimados por ayudar a mi familia. Pues ya no saldrá lastimada. Y tú no saldrás lastimada y nadie va a salir lastimado. ¡Eso me parece bien! No, no. Vamos, amigos, y van a acompañarme andando. ¡Descuida y vamos! ¡Así es! ¡Así es! Estos árboles no estaban quemados la última vez que vine. ¿Ya casi llegamos a Roca Colgante? No lo sé. No puedo creer que no pueda encontrarlo, que sé que está ahí. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Y eras mucho más joven entonces. Bueno, definitivamente no llegaremos allá si no vamos a algún lugar. ¡Por allá! No sé por qué, pero este lugar me parece muy familiar. Es porque caminamos en círculos. ¡Va a oscurecer pronto, Ruby! Pues hay que seguir caminando. Si la Roca Colgante es difícil de encontrar con luz, es seguro que no la veremos en la oscuridad. Tal vez un pequeño descanso ayudaría a que lo viéramos mejor. No descansaré hasta que mis ojos ya no puedan estar abiertos. Era cierto, las rocas voladoras vinieron de nuevo esta noche. Bueno, ya no parecen tan peligrosas en el misterioso más allá. ¿Las viste, Spike? ¿Spike? ¿Spike? ¿A dónde se fue? ¡Spike! ¡Spike! ¿Dónde estás? ¡Oye, Spike! ¡Regresa! ¡Amigos! ¡Shh! Estaba preocupada por ti, Spike. Deberíamos descansar. ¡Os corrales! ¡Corren! ¡Oh! ¡Se están acercando! ¡Te lastimaste el pie! ¡Nos perdieron! Corrimos con suerte. Tal vez te oyeron gritarle a Spike. Debiste escucharme cuando te dije que no debías venir conmigo. ¡Están regresando! ¿A dónde iremos? ¡Aquí! ¡Por acá! ¿Por qué tardan tanto? ¿Dónde estamos? ¡Ya están a salvo! ¡Luego me lo agradecen! ¡Venga! ¡Me llamo Skip! Cuando vi a esos dos cabezas de roja persiguiéndolos, pensé que estarían bien. He huido de esos sujetos casi toda mi vida. ¿Vives aquí con tu familia? No tengo familia. Ni siquiera recuerdo a mis padres. Pezuña Roja los atrapó hace mucho tiempo. Bueno, creo que fue él. ¡Ellos creen que se les escaparon! ¡Por aquí! ¡Tud y Screech! ¡Nos están buscando! No te encontrarán. Nadie conoce el misterioso más allá como yo. ¿Conoces la roca colgante? Es cerca del cañón solitario. ¿Roca colgante? ¡Síguenme! ¡Se mueve a la misma velocidad a la que habla! ¿Qué tal esto? ¿El cañón solitario? Roca colgante. ¡Ay, gracias, Skip! Si está aquí, yo sé dónde. ¿No nos acompañas? Pues, yo solo soy más rápido. Y tengo cosas que hacer. Lugares a dónde ir, pero por allá. Muy bien. Gracias, Skip. Roca colgante. Justo como recuerdo recordarla. ¡Vaya! En verdad es lindo. ¡Sí, sí, sí! Pero, ¿dónde está mi familia? ¿Los han visto? No, no, no. ¿Por qué razón no están aquí? ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¿Ruby? ¿Eres tú? ¡Soy yo! ¡Sí! ¿Ruby? ¡Ay, es Ruby! ¿Ruby? ¡Es mi familia! ¡Toda mi familia! ¡No esperábamos a nadie más aquí y es seguro que no te esperábamos a ti, Ruby! Pero claro que nos alegra que seas tú. A mí también me alegra que sean ustedes. Estoy contenta de saber que están muy bien. Me da gusto verles a salvo aquí otra vez. Las rocas a mí me preocuparon mucho. Creí que los podrían dañar. Y vine aquí a ver si a salvo estaban. Pues afligida yo me sentí. Estoy contenta y lo tienen que saber. Es... ¡Es Pezuña Roja! ¡Vengan todos por aquí! ¡Ay, Ruby! Me alegra tanto verte, de verdad. Pero no debiste venir. Es muy peligroso. Es lo que mis amigos dijeron también. Pero me acompañaron de igual forma. Son muy buenos amigos. Debes importarles mucho. Sí. Es casi como... Como si fueran mi familia también. Sí, sí, sí. Somos tu familia del Gran Valle. ¡Lo somos! ¡Lo somos! Gracias, Ducky. ¡Mordelón! ¡Spike! Ahora que sé que están bien, necesito regresar. Aún debo ayudar a Mordelón a averiguar cómo salvar al misterioso Más Allá de Pezuña Roja. Siempre estaremos aquí para ti. Lo sé. Regresaré cuando regrese. ¡Miren esas! ¡Parece como si no estuvieran en el cielo! ¡Parece como si no estuvieran en el cielo! ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¡Fuego! ¡Por aquí! ¡Pero el gran valla es por allá! ¡Miren! ¡Es Skip! ¡Skip! ¡Skip! ¡Por aquí! ¡No puede ver! ¡Hay que ayudarlo! ¡Skip! ¿Ustedes? ¿Aquí? ¿Cómo? Pensé que estaba solo Estuviste solo hasta que llegamos Bueno, gracias ¡Yo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Petri! ¿Petri? ¿Qué hace él aquí? ¿Ayudarnos? ¡Claro que sí! ¡De prisa! ¡Ve conocer un camino al lugar seguro! ¡Abuelo Cuello Largo! ¡Suban! ¡Ven, Skip! ¡Sube con nosotros! ¡Te tengo! ¡Ya estás arriba! ¡Están a salvo! ¡Pie pequeño! ¡Petri! ¡Cera! Estábamos preocupados por ti Así que venimos a buscarte Pero yo sabía que no había forma de encontrarlos A menos que subiéramos aquí Los encontramos, pero entonces empezar el fuego Descuiden Nos iremos tan pronto el fuego haya acabado Bueno Parece que el fuego cesará más rápido de lo que pensé ¡Qué bien! ¡Qué buena noticia! ¡Gracias al agua que cae al cielo! Skip Eres bienvenido a quedarte en el Gran Valle también ¡Sí, sí, sí! Estaría bien Digo, no tengo una familia con quien quedarme Créeme, Skip Vivir en el Gran Valle es igual que vivir con una sola gran familia ¡Gracias al agua que sepa medio! ¡Gracias! ¡Genial Televisión! Dos ¡Gracias al agua que sepa un ongoing ¡ sun